La Ronda de Peñas es lo que más gusta a la gente, cada vez hay más gente y claro, pues es un acto que hay que promocionarlo para que venga muchísima gente, pero coincide con la presentación de las reinas que es en un momento y entonces claro, es un poco estresante porque es que ahora nos tenemos que ir corriendo a cambiar para subir a la presentación. Este va a ser el último año que hagamos nosotros esto porque hayamos 50 años y este año lo vamos a terminar ya. Ya que la joventud, que sigan ellos, nosotros ya paramos. ¿De qué peña sois vosotros? Peña, amor y fantasía. Dios es amor y la fantasía la ponemos nosotros. Y ya por último, ¿cómo organizáis todo esto? Esto lo paga todo el mundo, claro, y entonces como soy una peña de todos muchos años, pues vamos poco a poco arreglando las cosas. Y además todos los días, todos los sábados y domingos, quedamos aquí. Somos de la Peña Impacto. Yo me llamo Estefanía. Yo Carmen. Imagino que os gusta muchísimo este acto, ¿no? Os lo esperáis con muchas ganas. Sí. Yo creo que es de los mejores de fiestas porque se reúnen todas las peñas, interactuamos, comemos, bebemos, está muy bien. Tiene gente de todas las edades al final, la verdad que está muy bien. ¿Cómo se presentan las fiestas? Calurosas, pero yo creo que bien. Muy bien. Tenemos ganas. Con muchas ganas, con muchas ganas. Música Pues nosotros somos la Peña Gogorza y llevamos ya más de 10 años. de 25 años haciendo peña aquí en Chiprana ¿Por qué empezó la peña? ¿Empezó la peña? Pues mira, nos juntamos un grupo de amigos y amigas y aquí seguimos, cada noche de fiesta mayor, venga Imagino que esperáis con muchas ganas, ¿no? La llegada de las fiestas Es el evento anual, cada año aquí, cada año aquí a darlo todo. ¿Con qué actos quedaríais? ¿Con qué? ¿Con qué actos quedaríais? Buah, muchos no sé, el toro de fuego nos gusta la ronda de peña es una pasada, es muy divertida la noche de los disfraces, sí, sí ¿Tenéis pensado ya el disfraz? Sí Es sorpresa ¿Qué tenéis aquí para repartir? Nosotros hemos ofrecido unas anchoas y unas salsichillas de Frankfurt así con tomate y un poquito de sangría. Que por lo que veo han tenido éxito. Han tenido muchísimo éxito vamos, no ha quedado ni una rebanada ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Elisa, somos de la Peña de las Lokis y de los Truenos y hemos preparado unas tapas de embutido, olivas, patatas y las bebidas. Imagino que un acto que esperabais con muchas ganas, ¿no? Sí, sí, las fiestas en general son todas muy esperadas, pero la Ronda de Peña siempre es algo que, como se hace todo el pueblo junto, la charanga y comer, que es lo que todo el mundo disfruta, es de las cosas más esperadas siempre. ¿Cómo se presentan las fiestas? Muy bien, han empezado con el pie derecho, yo digo, han empezado bien, ¿no? Todo el mundo está muy contento y muy ilusionado. ¿Y con qué acto te quedarías? ¿Con qué acto? ¡Buah, el Toro de Fuego! El Toro de Fuego probablemente y la disco móvil siempre es lo mejor, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo estos primeros días de fiesta? Bueno, pues muy intensos, porque la verdad es que hay muchísimos actos concentrados en pocos días, entonces, claro, no da tiempo de nada, es que estamos completamente exhaustos ya y estamos en el primer día de fiestas. ¿Cómo se presentan las fiestas? Bien, bien, con muchísimos actos, pero bueno, bien, esperemos que el tiempo acompañe y la verdad es que muy bien, hay muchísima gente en el pueblo y eso es lo que queremos, que venga cada año más gente. ¿Tenéis novedades este año? Pues sí, tenemos alguna novedad, bueno, ayer tuvimos un concierto de un tributo a Maná, que estuvo genial, luego también tuvimos el concurso de morra después de unos años sin realizarse, también tenemos un tobogán acuático, bueno, hay diferentes cositas que son nuevas este año, hay un karaoke, también, que nos han propuesto las peñas, bueno, un poquito de todo. Y ya por último, ¿un mensaje para que la gente se anime aquí a venir a Chifrana? Pues bueno, que vengan, que vengan, que siempre serán bien recibidos y desde luego se lo van a pasar en grande, vamos. Chifrana Chifrana Somos de Peña Pepinos y nos toca todos los años hacer el melocotón. ¿Cómo habéis recibido la muchedumbre hoy? Pues hoy mucha gente se ve, estamos bien, está mucha gente, pues contentos que se han comido todo el melocotón. ¿De que no llevan ninguna la camiseta de la peña? No, es verdad, aquí, tenemos de los pepinos. ¿Por qué habéis elegido este nombre de peña? Uy, desde 1979, desde que éramos pequeños, no recuerdo el porqué. Imagino que se presentan bien, ¿no?, las fiestas. Sí, es el primer día, pero llevamos ya dos, o sea, que llevamos dos de prefiestas, como quien dice. Y ya por último, ¿con qué actos quedaríais de las fiestas? Con la ronda, yo con la ronda de peñas, porque viene todo el mundo. Pues somos Mangui, somos la peña, hace ya casi 40 años que estamos juntos. Estamos preparando el último turno con pastas, café, licores. Y bueno, ya ves el ambiente que hay. Al ser el último también la gente aprovecha todo y pide de todo. ¿Eso te iba a decir que para ser el último habéis arrasado? Pues parece que sí. Hemos cogido cosas de la peña porque es que es lo que hay. Son fiestas y hay que disfrutarlo. ¿Cómo se presentan las fiestas? Ay, muy bien, muy bien, perfecto. Como cada año, cada año es mejor. También mucha gente, ¿no?, por lo que vemos. Sí, bastante. Este año han venido mucha gente. Desde luego, cada año vienen, pero parece ser que les gusta más cada año venir y disfrutar. Y ya por último, ¿un mensaje para que aún venga más gente al pueblo? Ey, apuntaros que esto es fiesta, pero fiesta de la buena noche, día y tarde. Sí.